¿Cómo se lleva esto de trabajar con una diva de Hollywood? ¿Cómo se lleva esto de trabajar con una diva de Hollywood? Mirá, vamos a... estoy rodeada, estoy terrible. Mirá, vamos a verlo desde ahora prácticamente, aunque hace dos días que estamos en función. Por ahora va bárbaro, es realmente la locura que se esperaba, la locura que se ensayó. Tenemos una relación con la diva muy conflictiva, pero muy... ¿Con la hermanita de la diva? Con la hermanita de la diva es otra historia, es otra historia... otra historia de amor. Cada una tiene lo suyo. Cada una tiene lo suyo, las dos son muy parecidas y muy distintas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué hace una diva con un señor que tiene una cara de intelectual, romántico, formal? Pero es que lo que pasa es que él me soluciona todos los problemas. Él dice, dice que es mi única... ¿Ideal en los hombres? ¿Eh? ¿Ideal en los hombres? Sí, no, como representante, no, 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 conmigo no tenemos este... Con Lili no hay onda. No hay onda, no hay onda, no hay onda, no me soluciona tanto, ¿no? Más bien me pone a veces en bretes y en situaciones un poco... No, vos me pones a mí. Yo, sí, pero vos también, vos también. No, no, bueno, no discutamos a la voluntad. Faltan muy pocos minutos para el estreno. Sí, no, bueno, no, no, pero no estamos ensayando. No, pero a saberlo, estás despedido. Este, bueno, y mejor te llevas con mi hermana. Sí. Bueno. No quería decirlo, pero sí. Ahora bancátelo, bancátelo. Ok, ok, después hablo con tu hermana. ¿Qué me estás señalando con la cámara? Igual estoy depilada, ¿eh? Igual, las divas son muy coquetas. ¿Eh? Las divas son muy coquetas. Esta sí, esta sí. Pero de verdad creo que la comedia depara bastantes sorpresas para la diva, para la hermana, para mí, para todos los personajes. Lo lindo de eso es que, bueno, en tres días que sucede la comedia, no es tan largo. El espectáculo dura menos de dos horas. Claro, después me dijeron sándwiches, matitas, matita, 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 matita. Los personajes es como que terminan con una historia totalmente distinta de la que empezaron. Eso es lo lindo.